Manchester Valledupar se prepara para participar en el torneo internacional Las Américas. El equipo rojo de la capital del Cesar será uno de los representantes del departamento en el certamen que se cumple cada fin de año en Cali Valle del Cauca. El año pasado fuimos campeones en un torneo que hacen en Barranquilla, donde una persona miembro de la liga de fútbol del Valle del Cauca vio el equipo, gustó el equipo y nos propuso que si nos gustaría ir al torneo de las Américas si manteníamos el equipo y efectivamente nos ayudó muchísimo, nos ayudó a conseguir el cupo. Jugadores nacidos entre los años 2001, 2002 y 2003 será la que viaje hasta la Sultana del Valle a representar los colores del departamento del Cesar. Bueno, la esperanza que tenemos nosotros es mostrarnos cada jugador y vamos con buen trabajo, vamos haciendo las cosas muy bien, venimos jugando, venimos preparándonos partido a partido para ir a hacer un buen papel allá en Cali. El profesor Urbano Cassiani es el preparador físico del club vallenato y apuntó que la preparación de los muchachos va por buen camino. Estamos a menos de un mes y ya pues estamos finiquitando la posible ida y ojalá pues dejar los colores de nuestro departamento bien en alto por allá. De otra parte, directivos, entrenadores y jugadores del club hicieron un llamado a las empresas públicas y privadas de la ciudad para que apoyen en la consecución de los recursos que necesitan para su traslado a Cali. Si el llamado es a las empresas privadas, a los entes locales y municipales y departamentales, realmente nosotros como clubes somos los que formamos este grupo de muchachos para llevarlos a las selecciones departamentales y nacionales, que es nuestro primer objetivo y realmente el apoyo es poco. Haciendo un llamado pues a aquellas personas que de una u otra manera puedan colaborarnos porque realmente esto no es fácil, son los padres de familia los que están cargando pues con esta responsabilidad. Los invitamos a todos que vengan y nos apoyen, que creo que es el único equipo que va de aquí del departamento del Cesar a Cali. El campeonato se realizará del 26 de octubre al 6 de noviembre con la participación de diferentes clubes y selecciones de Colombia y del resto del continente americano. Esta será la primera vez que Manchester Valle Dupar participe en un evento de esta magnitud.